El pasado martes 14 de febrero se dio a conocer el dato de inflación en los Estados Unidos y lo que ahora mismo muchos se preguntan es si la inflación podría provocar de manera potencial una crisis en los mercados financieros y si este espectacular arranque de año en los mercados es sencillamente un espejismo y la antesala de un nuevo movimiento bajista. De hecho pensar así es lo que ahora mismo frena a muchísimos inversionistas al momento de tomar la decisión de invertir. A continuación lo que vamos a explicar basándonos en los datos es porque desde nuestro punto de vista por lo menos en el corto plazo la inflación no es un peligro pero que sí podría representar un peligro a partir del tercer trimestre del año 2023. Este video será especialmente muy interesante así que comenzamos. Y para comenzar basémonos en los datos y en la evolución de la inflación durante el último año. Lo que se puede apreciar en esta gráfica es como la inflación ha caído desde el mes de enero del año 2022 mostrándonos el pico máximo en julio del año 2022. Y se puede apreciar claramente como a partir de julio el dato de inflación es claramente bajista. Aunque el dato que acabamos de conocer salió un pelín por arriba de lo que esperaban los mercados la evolución de la inflación desde julio del año 2022 es bajista y por esto los mercados han repuntado. Espero que la inflación esté cayendo lo que quiere decir es que la velocidad con la que suben los precios se está reduciendo. Y para que se entiende un poco mejor prestar atención a este gráfico denominado Consumer Price Index donde se observa el efecto acumulado en la subida de los precios. Este gráfico es claramente alcista y esto es especialmente notorio a partir de la década de los 70's cuando se llega al final del patrón oro. Pero para que se entienda un poco mejor en qué consiste la inflación prestar atención a lo siguiente. Vamos a suponer que el nivel inicial de inflación es de 100 puntos y que a continuación se presenta una inflación del 10%. Como resultado a la base inicial de 100 se le suman 10 puntos adicionales por lo que el resultado final es 110. El año siguiente la inflación es del 5%. Observen que la inflación anterior fue del 10% y esta nueva inflación es del 5%. ¿Cuál es la base de cálculo de esta nueva inflación del 5% que es menor? El cambio porcentual es menor. La base de cálculo no es 100 sino 110. Los 100 originales más los 10 puntos de inflación del primer año y ahora sobre 110 calculo la inflación del 5% que resulta ser de 5,5 puntos. Ahora tenemos los 100 originales más los 10 de inflación del primer año más los 5,5 puntos del segundo año por lo cual al final del segundo año tengo 115,5 de base de precios. Observen que la inflación tiene un efecto acumulativo en los precios. Cuando hablamos de una inflación del 5%, del 10%, del 15%, del 2% a lo que estamos haciendo referencia no es a que los precios caen sino que estamos haciendo referencia a que la velocidad de la subida se reduce. Los precios únicamente caen cuando la inflación es negativa es decir, cuando el dato de cambio porcentual es negativo. Ahora analicemos la inflación pero dividiéndola entre las diferentes variables que componen su cálculo. Y lo que observamos es que algunos componentes que son la base de cálculo de la inflación están cayendo como son estos que estoy señalando. Varios componentes que son importantes para el cálculo de la inflación están cayendo de manera significativa. Y aquí la pregunta más importante es Si algunos componentes importantes para el cálculo de la inflación están cayendo ¿Por qué la inflación global no está colapsando como muchos han estado anticipando? Y para que lo entendamos prestar atención a lo siguiente. Esto que estamos viendo en este momento son los diferentes ítems que se utilizan para el cálculo de la inflación. El último dato resultó ser del 6,4%. Pero existen algunas variables como los autos usados y los camiones usados que están cayendo de manera importante y algunas otras variables cuya variación porcentual es bastante más pequeña que la inflación global. Pero y tal como se aprecia en esta imagen que es sacado de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo una cuenta que les sugiero revisar porque allí compartimos mucha información de calidad. Según esta imagen que nosotros mismos realizamos aunque la inflación total es del 6,4% existen algunas variables que siguen empujando al alza la inflación aunque existen otras variables como la gasolina y como los autos usados que la empujan a la baja. Y aquí llegamos a una de las variables que desde mi punto de vista es la más importante y es sobre la cual construimos nuestra hipótesis según la cual en el corto plazo la inflación no es un peligro pero sé que lo podría hacer a partir del tercer trimestre del año 2023 prestar atención. Esta es la inflación global observar que la tendencia es bajista pero por ejemplo cuando analizamos datos de inflación individuales especialmente este que yo estoy remarcando aquí y que es de color azul oscuro observar que la tendencia de esta variable para la inflación es claramente alcista. ¿Cuál es ese componente de la inflación que va al alza? son los gastos por alquileres las rentas de departamentos y de casas están al alza y como lo veremos a continuación es precisamente este uno de los datos que nos permite que observemos en la inflación una tendencia mucho más bajista de la que ahora mismo estamos observando. En esta gráfica tenemos tres variables bienes durables bienes no durables y tenemos el core para el sector servicios observar que los bienes durables nos ofrecen una tendencia claramente bajista estamos hablando de componentes de cálculo de la inflación los bienes durables tendencia claramente bajista los bienes no durables tendencia claramente bajista ¿Cuál es el único ítem que sube? el del sector servicios es claramente alcista. Lo que vimos en el gráfico anterior es que el sector servicios o la variable servicios es alcista dentro de los componentes de la inflación y ahora lo que estamos diciendo es que dentro del sector servicios los alquileres representan el 60% de esta variable ¿Qué es lo que esto quiere decir? que los alquileres es lo que ahora mismo desde nuestro punto de vista impide que la inflación caiga como plomo ¿Pero por qué esto? porque el tema de los alquileres y del sector servicios es importante observar lo siguiente y aquí nos vamos a meter con la evolución del sector inmobiliario en los Estados Unidos un tema que hemos comentado de manera insistente tanto en nuestro canal Experium Markets como en nuestro canal Invertir Aprendiendo revisar los videos anteriores para que entiendan de lo que estoy hablando lo que estamos comparando en esta gráfica es el índice Shiller de precios para el sector inmobiliario en comparación con la inflación de los alquileres observar como los alquileres siguen disparados mientras que el precio de las viviendas está claramente a la baja es imposible tener un sector inmobiliario que está en franca caída ahora mismo con unos precios de los alquileres que continúan al alza ¿por qué? porque la única forma en la que los precios del sector inmobiliario están cayendo es porque se están vendiendo menos casas y menos departamentos lo cual nos conduce a pensar que los inventarios de casas y departamentos por vender esos inventarios se están acumulando o están subiendo a medida que los propietarios no pueden vender sus casas y sus departamentos la solución más racional por lo menos en el corto plazo es sacarlos para el alquiler no los pueden vender pero piensan que sí los podrán alquilar y a medida que se acumula el stock de activos inmobiliarios en alquiler muy probablemente esto moverá los precios del alquiler a la baja tener en cuenta que ahora mismo los alquileres siguen al alza y que esto es lo que no ha permitido que la inflación caiga como todos esperábamos de manera importante mucho más de lo que está cayendo ahora mismo pero cuando la caída del sector inmobiliario definitivamente se traduzca en caídas en los precios del alquiler allí sí la inflación colapsará este es el análisis que nosotros ahora mismo estamos realizando por favor déjanos en los comentarios si esto se está entendiendo y si no se entiende por favor ponte en contacto escríbenos al whatsapp antes de continuar si te interesa el tema de las inversiones te invito a realizar el taller básico de inversiones es un taller a través del cual explico lo básico de lo básico de lo recontra básico de las inversiones si te interesa aquí debajo te dejo un enlace este tema de los alquileres y del deterioro de los precios en el real estate de los estados unidos queremos concretarlo o que se entienda mejor a través del siguiente gráfico aquí estamos observando las expectativas sobre las ventas de nuevas viviendas y su correlación con el mercado de trabajo observar que cuando estas expectativas caen el desempleo aumenta aquí este gráfico de desempleo o de mercado de trabajo está invertido hacia abajo es que aumenta el desempleo pero cuando el sector inmobiliario tiene unas expectativas positivas entonces los niveles de desempleo se reducen ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? las expectativas de ventas de nuevas viviendas están en caída libre sin embargo el desempleo en los estados unidos se encuentra en mínimos históricos de todos los tiempos incluso en niveles inferiores a los niveles pre-covid ¿por qué esto es importante? porque es absolutamente imposible que si el sector inmobiliario cae no se dispare el desempleo porque aquí trabajan albañiles fontaneros electricistas capataces grandes constructoras etcétera allí se emplea muchísima gente cuando el desempleo aumente lógicamente se venderán todavía menos viviendas pero también lógicamente los precios de los alquileres caerán por lo tanto probablemente a continuación la inflación caerá de manera fuerte y la reserva federal tendrá un gran incentivo para comenzar a reducir los tipos de interés algo que por supuesto podría ser muy positivo para los mercados este es el gráfico de la inflación observar como la inflación tanto la general que está de color azul marino como la inflación núcleo que está de color negro ambas inflaciones están cayendo pero si no fuera por los alquileres dentro del sector inmobiliario estarían cayendo todavía más y otra cuestión que se me hace bien importante es comentar que las variaciones mensuales de la inflación observar que se encuentran ahora mismo metidas en este rango lateral es decir ya no estamos observando variaciones mensuales por arriba del promedio o de ese rango lateral esto es una anomalía y aunque la inflación mensual para el mes de enero resultó ser más positiva de lo que esperaba el mercado se encuentra dentro de este rango normal que se observó durante la última década pero es que además tenemos motivos adicionales a los alquileres para pensar que la inflación tiene que caer todavía más y para la muestra un botón aquí lo que estamos observando son algunos componentes que sirven para el cálculo de la inflación que están cayendo de manera muy agresiva entre el 70 el 78 el 60 o el 50% y otras variables como es el costo de transporte de mercancías a través de contenedores el precio de transportar mercancías a través de contenedores está colapsando esta es una variable muy importante dentro de la estructura de costes mercio internacional esto es inflación de precios al productor si la inflación de precios por los menores costos si esta inflación de precios al productor colapsa en algún momento esto se tiene que transferir en la forma de menores precios al consumidor pero es que además es una cuestión que muy pocas personas tienen en cuenta es que las empresas por ejemplo cuando se les suben los costes ellas pueden tomar la decisión de subir los precios al consumidor o pueden hacer algo que se denomina reduflación que consiste como se aprecia en esta imagen en reducir los contenidos que se encuentran en los envases de sus productos para mantener los precios las personas no lo notan porque están pagando lo mismo pero están recibiendo menos cantidades reduflación y esta otra variable que se me hace una de las más importantes en las que comparo la liquidez que proveen los bancos centrales es decir el dinero que circula en la economía frente a la inflación observen que los agregados monetarios se han deteriorado de manera muy pero muy importante como la inflación es un fenómeno eminentemente monetario esto lo que nos anticipa es un colapso de la inflación cuando esto ocurra si la reserva federal no quiere que ocurra una recesión profunda o un aterrizaje forzoso de la economía entonces tendrán que reducir los tipos de interés eso es lo que ahora mismo están descontando los mercados en la forma de una tendencia alcista pero es que además de las razones comentadas anteriormente que nos hacen pensar que la inflación tiene que caer muchísimo más rápido de lo que ahora mismo lo está haciendo es esta gráfica de elaboración de la reserva federal de atlanta ellos le denominan inflación flexible observar como los cálculos de la reserva federal de atlanta nos indican que el ipc está colapsando por lo menos este indicador flexible para los niveles de precios pero es que también tenemos algunos pronósticos macroeconómicos de algunos research privados como este de alpin macro que incluso anticipa deflación estos puntitos discontinuos de color rojo son deflación aunque la deflación no sería tan buena para la economía porque si ocurre deflación sería sencillamente porque la demanda agregada estaría colapsando si ocurre deflación realmente no sería bueno y no sería bueno para los mercados otra cuestión interesante a tener en cuenta es que muchos analistas están descontando o están haciendo cálculos con recortes de los ips estimados los ips son los earnings por shares o los beneficios por acción observar que los forwards para los beneficios comenzaron a ser recortados de manera muy significativa a partir de julio del año 2022 pero hay algo que siempre debemos tener en cuenta y es que los mercados no descuentan ni el pasado ni el presente los mercados descuentan el futuro los invito a comparar por lo tanto este recorte en los beneficios futuros de las empresas pertenecientes al índice Standard & Poor's 500 con la evolución del gráfico para el Standard & Poor's 500 a lo largo del año 2022 los mercados estuvieron descontando la reducción de los beneficios de las compañías y por lo tanto estuvieron descontando precisamente lo que los analistas estaban calculando una reducción de múltiplos de beneficios por estos motivos es que desde nuestro punto de vista el principal escenario macroeconómico para el año 2023 es el siguiente uno que se denomina Disinflationary Boom un escenario con crecimiento económico positivo pero incluso con inflación negativa ¿qué quiere decir esto? que tendríamos un escenario de soft landing pensamos que la inflación caerá fuertemente cuando los alquileres caigan es decir cuando se exprese de manera muy negativa lo que ahora mismo está ocurriendo en el sector inmobiliario cuando la inflación colapse inmediatamente la Reserva Federal tendrá el incentivo necesario para recortar los tipos de interés es este recorte de los tipos de interés producto del colapso de la inflación lo que los mercados están descontando los mercados descuentan soft landing producto de un recorte de los tipos de interés tan pronto como en el año 2023 y esto producto de una inflación incluso negativa recordemos que algunos están calculando deflación pero no todo es color de rosa personalmente soy muy positivo para el año 2023 pero prestar atención a este gráfico aquí comparamos un índice de liquidez provisto por la Reserva Federal de color naranja y lo estamos comparando con el índice Standard & Poor's 500 observen esta fuerte correlación cuando se reduce la liquidez los precios de los activos se contraen por eso vimos tendencia bajista o la liquidez repunta y sería lo que los mercados ahora mismo están anticipando o los precios de los activos tendrían que descontar este nivel de liquidez a la baja por lo cual los precios en el corto plazo estarían elevados estamos viendo la trayectoria del índice Standard & Poor's 500 según la trayectoria de la inflación a lo largo de distintos eventos entre 1950 y 2018 me mide 12 picos de inflación entre 1950 y 2018 también es un modelo econométrico y lo que nos está diciendo con estas series de tiempo dentro del modelo econométrico es que el Standard & Poor's 500 debe seguir la trayectoria que nos muestra este gráfico de color azul aquí lo que estamos observando son las expectativas son las expectativas de inflación a lo largo y ancho del mundo observar que para los Estados Unidos se estima una inflación al final del año del 3,5% yo la realidad es que soy mucho más positivo y creo que la inflación estará en torno al 2% desde nuestro punto de vista la inflación tiene que colapsar por todo lo que ya hemos comentado pero también debo decir y creo que esta parte es muy importante dentro del video debo decir que desde nuestro punto de vista a partir de la segunda mitad del año 2023 tendremos una segunda ola de la inflación tal como la que se observó al final de la década de los 70's que es este pico que estamos observando aquí creo que la inflación caerá como plomo pero que tendremos una segunda ola porque creo que tendremos una segunda ola inflacionaria en la segunda mitad del año 2023 por esto por el balance de la reserva federal hay muchísimo dinero circulando en la economía y la inflación es un fenómeno eminentemente monetario la única forma de reducir la inflación de manera estructural sería reduciendo de manera muy importante el balance de la reserva federal se ha reducido y esto se le denomina tuppering pero la reducción del balance es insignificante cuando se le compara con el aumento del balance producto de los estímulos monetarios desde la crisis subprime del año 2008 pero otra cuestión que también quiero mencionar y es que las políticas monetarias no pueden ser excesivamente restrictivas y en especial los tipos de interés no pueden subir demasiado por esto por la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos si los tipos de interés suben demasiado la deuda se haría insostenible ¿por qué? porque los pagos por intereses de la deuda están disparados si quieren entender un poco mejor esto que les acabo de comentar les invito a revisar un video donde se explica la bomba de relojería en la que se ha convertido la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos y como a lo largo de los años han ido teniendo que aumentar el techo de la deuda para que no se vuelva inviable y para poderla seguir pagando lo que quiero decir con esto es que desde nuestro punto de vista la inflación va a caer por todos los datos que acabamos de mostrar pero que a continuación podría repuntar tal como ocurrió en la década de los 70's pero que pase lo que pase los tipos de interés no se podrán subir demasiado porque entonces la deuda pública del gobierno federal se haría inviable no solamente la deuda de los Estados Unidos sino la deuda de los gobiernos de distintos países la inflación no se ha derrumbado por el tema de los alquileres en el sector inmobiliario cuando los alquileres caigan la inflación caerá y a continuación los tipos de interés tendrán que ser recortados porque recordemos que el 2023 es un año electoral no querrán provocar una recesión en toda regla un aterrizaje forzoso de la economía sino un soft landing la inflación caerá mucho antes de que caiga la economía por lo tanto la reserva federal tendrá suficiente tiempo para darse la vuelta en términos de recortar los tipos de interés y esto es bueno para los mercados ya que la inflación comenzará a repuntar en la segunda mitad del año y esto es malo por esto creemos que los mercados serán alcistas hasta la mitad del año 2023 y que a partir de allí se irán bajistas es nuestro análisis por favor realizar el propio hemos llegado al final de este video por favor dinos tú qué opinas qué opinas de lo que está ocurriendo con la inflación estás invirtiendo estás esperando estás en liquidez si estás invirtiendo en qué estás invirtiendo en acciones en bonos en real estate déjalo en los comentarios también si te estamos aportando valor dinoslo deja que lo sepamos para entender si este tipo de contenidos es de tu interés si este video te ha gustado déjanos un gran me gusta de esta manera le ganaremos al algoritmo de youtube y permitiremos que este tipo de videos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles compártese contenido a través de tus redes sociales y por favor suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto un próximo video